bueno aquí estamos una vez más en familia aquí con sandra andrea y emerson aquí nos venimos a este bello río acá con la familia aquí está mamá santo sentada vamos a hablar con mamá santo pero ahorita quería mostrarles acá lo que mi hermana está haciendo ¿qué tal sandra? estamos cocinando, estamos haciendo una pequeña parrillada porque no vamos a decir que estamos pero este la parrillada completa lleva chorizo, longaniza, pollo, res y lleva un poquito de todo entonces en este caso sólo compramos pollo y res faltaron las longanizas ¿y a vos cómo te gustan las longanizas? ¿no vas a poner cebolla a cocer? no, no había, pero yo pensé que está todo cerrado y apenas encontramos una lechuga, puedes decir que las lechugas las tienen a 10 quetzales sólo por ser traspechas cuando siempre valen 5 bien caro está bien caro todo bueno acá miren nada más nos fabricamos esta cabañita esta champa provisional verdad porque aquí está para hacer hoyos cuesta porque hay mucha piedra así que aquí está esta champa que en realidad nos ha ayudado bastante hay bastante más que el sol está bien fuerte vamos a poner más carne porque pues ya será el almuerzo entonces está pasando miren qué rico se ve por allá está Isa Isa por allá está la flor bueno aquí está la familia ahorita vamos a ir a no Isa vamos miren la Andrea nada más bien sonriente anda feliz ahí está miren pura sirena jajaja 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 vamos a visitar a la demás familia por aquí está doña Santos que tal como está bien se vino de vacaciones pues estamos en las playas de campo jajaja jajaja ya se baño jajaja ya me fue a meter a la previa miren que viento se ha venido ahorita va se ha soltado un gran ventarrón jajaja 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 airazo dice mi mamá miren nada más como está aquí el ambiente miren que bonito está el ambiente por acá está lleno y nosotros nos venimos acá este a lo último de este lado miren como está el ambiente aquí en el río Madre Vieja se llama va Madre Vieja ajajaja río Madre Vieja ustedes siempre vienen por acá pues de vez en cuando de vez en cuando ajajaja a la Sandra dice que le gusta aquí el río Madre Vieja va o Sandra a mi si me gusta bastante ajajaja lo que pasa es que es muy bonito siempre desde pequeñas hemos conocido este lugar nos gusta pues ahorita está bastante lleno de gente creo que van a ver ahí un poco de críticas por lo de la pandemia pero bueno así lo decidió el presidente solo que nosotros estamos alejados de las personas solo en familia no estamos muy cerca incluso hicimos nuestra chamba aparte pero no estar muy juntas con las demás personas así es ahí anda mi sobrino ahí anda el gran Emerson este Emerson va a ser bien alto miren miren grandes patas del Emerson jajajaja es bien alto fíjense que Emerson tiene nueve años ¿cuántos? 11 jajaja 11 años la cosa 11 años y yo creo que casi ya me alcanzó quiero ver casi me alcanzó ya casi me alcanzó ya este va a ser bien grande ajajaja ah ya vamos a ir a ver bueno acá está miren que rico está esto ya voy a ir miren que rico aquí está ah como el chimol que es? si ese es el ajajaja también tenemos aguacates que todavía los tenemos que preparar y aquí están los coditos ah que rico esto se ve bien rico y de cerrado está el pollo que va saliendo y la carne yo compraste frijolitos bien aquí están unas pero estos son frijoles de que cocimos entonces los licuamos ahí está miren nos venimos acá pues a a disfrutar en familia hoy vamos a ir donde donde la bella flor jajaja hola como esta florcita pues aquí contenta aquí disfrutando ahorita de un paseo de un chapuzón jajaja miren allá va daniel allá va daniel allá va a ellos les gusta irse allá arriba y como hay una corriente ahí que los jala jajaja ahí están ya esta bien calidad el agua esta bien rico ahorita cae bien bajo con este gran sol si yo estaba sudando y ayudándole a las andas pero como el nene se quería meter mejor me vine con él si como la flor tiene que andar viendo a los niños y allá los niños también allá va Luis y Emerson miren qué bonito está el río de Madre Vieja Madre Vieja es va si Madre Vieja aquí se llama ajá y aquí es parte de la Nueva Concepción todavía si todavía va si todavía la Nueva Concepción ajá ajá ahí está la Gaby que está mi amor hola hola como están por ahí como la están pasando muy bien ahí saludos y a la saludos a quien no como a la flaquita a la flaquita y a todos los que nos están viendo en este momento saludos a todos esas bellas personas verdad que van a estar viendo este vídeo y la verdad que ya se puso bien bonito acá bastante gente miren nada más qué lindo está esto y allá se está poniendo oscuro también aquí anda toda la familia miren qué bonito jajajaj ya le bajaron la casa no 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 ya me van a botar esto mejor me salgo mira qué bonito mira qué bonito jajajaj hola vamos a ir para allá vamos para allá pase para allá pues aquí lo voy a grabar no para allá mira aquí está gracias a vos bueno entonces así es como vamos terminando ya de hacer la carne de este lado tenemos lo que es la carne asada con las tortillas doradas por ahí está Andreita ahí está mi mami cuidando el pelón y por este lado tenemos a la florecita solo que por el aire pues la sábana se baja verdad ajá entonces flora está preparando los coditos verdad sí ya casi estamos ya entonces ahorita vamos a empezar a servir este qué te iba a decir este qué te iba a decir bueno por aquí los aguacates estamos ya los pedacitos ya casi listos para este rico almuerzo ya están las las tortillas y qué nos contás Andreita cómo estás pues bien feliz de compartir con toda mi familia de andar con todos y los niños andan bien contentas bañándose entonces ahí está mi mamá mira mi mami no quería venir y al final la convencimos le dije mami vamos vaya a distraerse pues porque es bueno distraerse de vez en cuando pero ella no sale entonces la trajimos y ahorita vamos a servir lo que es el almuerzo y entonces sentimos por aquí está florecita menos solo que por la sábana y como que va a llover sí se ha puesto bien oscuro eso es bien oscuro ya va a llover digo yo va a caer encima pero es que mi amor tiene hambre tiene hambre mi amor ay qué bonita la niña ya van a ver cómo está de oscuro miren ay ay si agua querían agua viene allá se ha puesto el clima bien ya bien así con ganas de llover pero bueno de eso se trata la aventura de este día que si nos cae agua que sea la voluntad de Dios miren como se ha puesto acá ahí está ahí anda Daniel ya puede nadar de espalda ahí anda la Gaby aquí estamos pendiente de los niños también para que no se vayan aquí estamos masando con nosotros miren que ricas quedaron las tortillas bien doraditas bien rechinaditas que sabrosas así me gustan a mi las tortillas ahí está ya la Sandra preparando miren que sabroso se ve esto si solo que te dejo algo por las motos porque te llamo ya no van a poner la tortillas ya bien mamá aquí hay así me gustan a mi dice Isaías como hay un chiste que dice que cuando son novios el novio como haga la comida la mujer dice que así y la hace quemada las tortillas dice que así me gusta a mi dice si hace mal hecha la comida cuando son novios dice así me gusta a mi pero cuando ya son marido y mujer ya no le gustan así ya cuando hay confianza salada puede estar la comida así me gusta a mi o está cruda así me gusta a mi dicen los novios pero cuando ya están juntos mira vieja y le tiran los platos encima hace bien la comida bueno ya se nos vino el agua acá está lloviznando está lloviznando está cayendo agua pero lo bonito que la venimos a pasar bien aquí en familia ya nos bañamos y allá de vez en cuando pues no cae mal salir ya que uno solo pasa allá en la casa encerrado ni sale solo yo tampoco no tenía ganas de venir pero ¿por qué? ay dije yo porque no sé casi no me dan ganas de salir con los niños con los niños dije yo voy a ir dije yo para que los niños se diviertan un poco también porque ellos ellos querían venir estaban necios que querían venir y que querían venir por eso es que más vine sí incluso anoche dijeron mi mamá no va a ir y le dije vamos que se vayan a distraer un poco ajá pues la santa anda bien peinada no el aire pues el aire bueno y aquí me quedaron los pedidos ¿cuántos minutos va? ¿cuántos? ¿cuántas qué? minutos ah ¿cuántas tortillas? pedí que me estabas diciendo ¿cuántas tortillas te vas a comer? ¿qué me dijiste? ¿cuántas tortillas quieres? no me voy a dejar en el video para finalizarlo ahorita falta todavía ay de verdad bueno entonces así nos vamos a despedir ya sirviendo la comida aquí con la familia ahí están ya las tortillas bien ricas están así te gustan a vos así me gustan a mí así que más así que más bueno entonces saludos a todos los que nos ven en este video y con este video pues nos despedimos y hasta la próxima adiós adiós madrecita adiós